¡Vamos! 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 Sí, realmente muy contentos por el rendimiento del equipo. Nos tocó un rival difícil que nos puso en aprieto en algunos pasajes del partido. Pero, bueno, pudimos imponer la velocidad y nuestro juego, que es básicamente el contragolpe, una defensa aguerrida. Y tuvimos bastante efectividad en los tiros de media distancia. Ahora, fue a favor también la intensidad, como decías, que tienen ustedes, porque en algunos minutos, en 4 minutos, metieron 14 puntos. Sí, lo que pasa es que ese es nuestro fuerte, ¿no? Como te decía, basado en una aguerrida defensa, nos permite correr y, bueno, y definir rápido. Eso es lo que tratamos. Muchas veces no lo conseguimos y en estos dos partidos, y también el último partido contra Abrón, lo pudimos imponer. Ahora se viene Mitre en la final, un rival totalmente distinto a lo que es Luz y Fuerza. Me imagino que algo hay que ajustar, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿ustedes ya le pudieron ganar en la regular? Sí, y va a ser un partido totalmente distinto. Mitre es un plantel joven. Es un plantel que tiene características similares a las muestras. Es decir, que le gusta correr. También es un plantel más largo. Así que, bueno, creo que va a ser una linda final. Y esperemos estar a la altura de ese partido, de esos partidos, en realidad, porque van a ser dos o más de dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!